Tengo un líder en belleza, tengo un líder en innovación, tengo un puertas de saberes para toda la generación. Con mi pasión se vincula a los avances de la educación. Tengo un líder en belleza, tengo un líder en belleza, tengo un líder en innovación, tengo un puertas de saberes para toda la generación. Con mi pasión se vincula a los avances de la educación. Las manos con sutileza crean rosa, emoción. A reflejar la experiencia de sus cultores de la institución. Tengo un líder en belleza, tengo un líder en innovación, tengo un puertas de saberes para toda la generación. Que con motivación se vincula a los avances de la educación. Tengo un líder en belleza, tengo un líder en innovación, tengo un puertas de saberes para toda la generación. que con motivación se vincula a los avances de la educación.